Son tres, cinco, perdón, destacamentos más que estamos construyendo. ¿Saben cuánto tiene Colombia? Cinco. Y de ellos, solo dos en plena frontera. ¿Saben cuánto tenemos en Fuerzas Armadas? Hombre, siete mil. Veinte por ciento de nuestras Fuerzas Armadas. En Policía, tres mil. Siete por ciento del total de Policía. Seis mil efectivos que de forma itinerante realizan operaciones. ¿Saben cuánto tiene Colombia? Tres mil. Entre Policía y Fuerzas Armadas, uno por ciento del total de su fuerza pública. Si es la estrategia, colombianos no se engañen. Aquí tienen un país amigo, no somos cómplices de la FARC. Pero la estrategia colombiana, eso sí nos indigna, ha sido atacar de norte a sur para involucrarnos en el conflicto. Y no están resguardando su frontera sur. Vaya, organicen emisiones de observación para que vean. Mientras tanto, nosotros estamos gastando más de 100 millones de dólares anuales con cerca de 10 mil hombres en la frontera norte por un problema que no es nuestro. Y si no existiera ese problema, gastaríamos la décima, la vigésima parte de eso. Plata que se necesita para el desarrollo del país. No queremos aplausos por esto. Pero tampoco por el amor de Dios es justo que se nos trate de involucrar en un conflicto como victimarios o cómplices o autores de un problema que no es nuestro y del cual somos víctimas. Recuerden, aquí tenemos centenas de miles de refugiados y desplazados colombianos que siempre han sido recibidos con los brazos abiertos. Pero le voy a explicar por qué creo yo que Colombia no concentra su tropa en las fronteras. Lo que pasa es que pensábamos que no teníamos un conflicto bélico con Ecuador. Es decir, que teníamos un enemigo en Ecuador. Es tan grande el conflicto interno que tenemos que están todos volcados en el centro para tratar de combatirlo, hacia adentro. Yo podría dar otra lectura de eso también. Están volcados en los sitios donde da popularidad y votos la política de seguridad democrática. Allá en las regiones fronterizas, lejanas, silbáticas, que se les arregle Ecuador y que se involucren en el conflicto. Hay varias lecturas al respecto de eso. Recuerden que Colombia es el segundo ejército, en este momento, segundo ejército más poderoso en Latinoamérica, después el brasileño. ¿No le parece que aquí... ¿Cuántos miles de millones han recibido por el plan Colombia? Tienen dinero y tienen recursos para resguardar un poco mejor su frontera sur. Lo que pasa es que quieren involucrarnos en el conflicto, eso es todo. ¿No le parece que... veo que sigue usted muy molesto con este tema. ¿No le parece que aquí los únicos que ganan son las FARC? Es decir, están debilitadas como nunca militarmente, pero en el plan internacional tienen toda su vigencia, haciendo que países que tradicionalmente han sido hermanos, que son demócratas, se peleen por ellos. Pero, perdón, de las FARC no han hecho que se peleen por ellos, que no se pelee Colombia y Ecuador. El gobierno de Álvaro Uribe, no. Él hubo la responsabilidad y el ministro Santos. No le han avisado a esa base, no le hemos capturado, pero prefirieron tener el trofeo de guerra, la cabeza de Reyes, a guardar las buenas relaciones con un país hermano. No nos engañemos, ya vemos la cosa por su nombre. Pero es que fue decisión de las FARC, y solo de las FARC supongo, venir a sentarse en Ecuador. Y fue decisión del gobierno de Uribe, y solo del gobierno de Uribe venir a bombardear al Ecuador, en vez de decirnos, capturen ese campamento. Y ahora dicen, para justificar su acción, que dudaban mucho y nos tratan de involucrar con las FARC. Entonces resulta que el presidente Uribe estaba invitando a Colombia a un cómplice de las FARC, porque me había invitado para fines de marzo a Colombia. Así es la doble moral de cierta gente. Pasemos al tema Santos. ¿Qué piensa usted de la orden de captura que impartió un juez de sucumbidos contra el exministro Juan Manuel Santos? Mi querida amiga, aquí existe un Estado de Derecho, y la justicia es autónoma. Y nosotros perseguimos delitos, no personas. Aquí se cometió un delito el primero de marzo del 2008. O varios delitos. Se perdieron vidas humanas. Se bombardeó territorio nacional. Hubo usurpación de funciones por parte de un fiscal colombiano. Independiente, autónomamente la fiscalía empezó la investigación. Y se empezó un juicio, y como el presidente Santos, muy suelto de huesos, se hizo responsable de todo esto, se ha sindicado, perdón, al ministro Santos. Pero sabe el pueblo colombiano... Todavía ministro. O exministro. ¿Sabe el pueblo colombiano que también hay una indagación fiscal contra Lucía Moret y las dos guerrilleras sobrevivientes? ¿Sabe eso? Y que se está pidiendo la extradición de Lucía Moret. ¿Se le informa eso al pueblo colombiano? ¿Se le informa al pueblo colombiano que la fiscalía también inició una indagación por atentado a la seguridad del Estado contra José Ignacio Chovín porque declaró que se había reunido siete veces con Reyes? No, debo decir que siete que sí le hagan el pueblo colombiano. Aquí hay un Estado de Derecho y la justicia es independiente. Y hace lo que tiene que hacer. Entonces, ojalá que entiendan que se está investigando delitos. El delito de haber bombardeado territorio ecuatoriano y tener 26 muertos, entre ellos un ecuatoriano, pero también de haber atentado contra el Seguridad del Estado, contra las tres guerrilleras sobrevivientes y contra el señor José Ignacio Chovín, que declaró que se había reunido siete veces con Reyes. Permítame aclararle, presidente, que sí lo sabe porque yo misma di la noticia en Colombia. ¿Qué pasa? Cuando se los indica Santos, ahí sí es persecución, complicidad con la FARC, pero cuando se sindica a las guerrilleras sobrevivientes, ahí no se dice nada. No entiendo. Analistas políticos piensan que Chávez y usted, paradójicamente, le están ayudando a la candidatura de Juan Manuel Santos. Cada vez que ustedes hablan mal de Santos, inmediatamente sube en Colombia, aumenta su caudal de votantes. ¿Usted es consciente de eso? Lo que menos me interesa. Aquí la justicia actúa independientemente. Es la justicia, empezando por la fiscalía, que inició una indagación, se inició el correspondiente proceso judicial por un delito, muertes en territorio ecuatoriano, y está sindicado y con orden de prisión el señor Santos. Si eso lo favorece o no, en términos electorales, me tiene sin el menor cuidado. Aquí hay un Estado de Derecho y la justicia no está sujeta a estas consideraciones políticas electorales. Si Santos llegara a ser presidente, las relaciones con Colombia se normalizarían. Yo creo que en prioridad, si sigue hablando lo que hábles es por hombre, porque por todos lados dice que todavía Colombia tiene el derecho de atacar donde sea para defenderse, etc. Si sigue con esa doctrina, que es un atentado a la Carta Democrática en la OEA, al derecho internacional, pero por supuesto un buen eco de las políticas de Bush, bueno, eso sería un peligro para toda la región. Bueno, hoy mismo el expresidente Gaviria decía que no se podía convertir un operativo excepcional en una norma de conducta. Pero eso es lo que ha manifestado el señor Santos. Sí, pero no todos los gobiernos piensan igual. Me alegro muchísimo, porque gracias a Dios pues estamos en una región civilizada, y eso sería volver a la barbarie. Y le insisto, la que más pudiera perder sería Colombia. Porque entonces, mire, hace poco secuestraron al hermano de un querido amigo, gobernador de la SOAI, el señor Larriva. Sabíamos que lo tenía en Colombia, sabíamos dónde lo tenía. No intervino la policía colombiana, pese a nuestros pedidos, porque dijo que estaba en manos de las águilas negras o de algún grupo de esos peligrosos. ¿Qué hubiera pasado si uno mandaba a bombardear ese lugar para rescatar al señor Larriva? Entonces, la que más tiene que perder con esa torpe doctrina, absurda, abusiva doctrina, es Colombia. Porque Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, Nicaragua podríamos bombardearle en cualquier rato para perseguir a todos los delincuentes, sobre todo que en la frontera sur, por la falta de presencia del Estado colombiano, ya buscan refugio estos delincuentes para atacar a países como Ecuador y Perú. ¿Usted ordenaría un bombardeo como ese, señor Presidente? Jamás, yo sí soy respetuoso del sistema interamericano, del derecho internacional. Además, considero a los países de amigos, no soy traidor, no doy puñaladas por la espalda. Avancemos a otro tema, el de la reelección. Usted cambió su constitución para extender su permanencia en el gobierno. Chávez cambió su constitución para extender la permanencia en el gobierno. Pero qué barbaridad, me diré, así se me derrumbó el pesta. Permíteme, yo termino, Presidente. Evo cambió la constitución para extender su permanencia en el gobierno. Uribe cambió la constitución para extender la presidencia en el gobierno. No es que cambió la constitución, hizo esa reforma para reelegirse. Bueno, en esas estadas... Nosotros tenemos una nueva constitución con, ¿cuántos? 444 artículos, me parece. Pero usted se fija en el artículo que permite la relación inmediata por una sola vez, como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, todos esos son los presidentes norteamericanos, también son unos populistas. Qué barbaridad, oiga, eso es ver... Pero es que, espérame, Presidente, usted no me deja terminar. No sabe para dónde voy usted, Presidente. Zelaya estaba en esas cuando lo tumbaron. Pero es que también es falso. ¿No le parece? Esa es la versión de la derecha para justificar el golpe de Estado. Pero es falso. Zelaya dijo que no le interesa ser elegido. Para una consulta, una urna quiere irreglar. Para una nueva constitución. Entonces, ¿qué saca la derecha? Lo mismo que nos sacaron a nosotros, que era para perpetuarnos en el poder, para deslegitimar los procesos pacíficos de cambio. Ojalá entiendan esas derechas, esos grupos de poder, que evitando los cambios pacíficos, no es que van a mantener el status quo, lo que van a provocar cambios violentos. Ojalá que entiendan eso, que no sean tan miopes. ¿Todo esto, Evo, Chávez, usted, Zelaya, Uribe, era para decirle que no se parecen como mucho a ustedes? Pero lo que sí estoy convencido es que se necesita cierta continuidad democrática para completar proyectos políticos. Cuatro años es muy poco. Entonces, hay una reelección inmediata por una sola vez. Como hay en Estados Unidos. Como ha habido en Argentina. Como hay en Brasil. ¿Pero ahora sí le gusta el modelo gringo? No, ¿qué me va a gustar el modelo gringo? Pero lo que le estoy diciendo es que, ¿dónde está lo extraño? ¿Por qué usted entonces no critica el modelo gringo? Como hay en Brasil. Y hay cosas gringas que sí me gustan. Cuidado, yo he vivido cuatro años en Estados Unidos. Yo quiero mucho en los Estados Unidos. Hay cosas que no me gustan. Por si acaso, el sistema electoral norteamericano es tremendamente defectuoso. Hasta el punto que en el año 2000 ganó el voto popular Goro, pero fue presidente Bush. Sí, 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 claro. Recordamos todo lo que hizo ese episodio. Presidente, a propósito de Zelaya, ¿por qué dice usted que va a ser el próximo Zelaya? Porque tenemos versiones de inteligencia. Mire, los Honduras no han hecho aislados. La derecha y los grupos de poder, y los imperialistas, y los fascistas, y la fuerza militar de ciertas potencias, no han podido vencernos en las urnas. Son arrasadas una y otra vez. Ustedes ya no tienen cómo parar a los gobiernos progresistas al despertar de nuestro pueblo. A dónde están recurriendo, o a qué están recurriendo. A los actos que pensábamos superaban en América Latina, golpes de Estado de los más brutales, más burdos, al estilo años 60, 70 del siglo pasado. Entonces, eso no es un caso aislado. Es un campanazo para los Álvaro Colón, para los Mauricio Funes en El Salvador, para que digan...